Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de CryptoMiningFab, te saluda Ramón Y en este nuevo video estaremos hablando sobre lo que es esta pagina Con nuevas noticias que han traído hoy 4 de noviembre, hoy domingo En las cuales si vamos a buscar aquí donde dice News and Announcements Vamos a ir directamente a esta pagina que ya yo he cargado La vamos a traducir a lo que es el español Para leerlo juntos Y nos dicen entonces que ya el sistema web de KYC está listo Todos los usuarios pueden enviar documentos y completar su verificación de identidad a partir de hoy A través de este link que nos facilitan aquí, lo voy a señalar aquí En la que cada usuario tiene un límite máximo de una cuenta CryptoMiningFab 3.0 y el sistema de pago de CryptoMiningFab se están desarrollando aún Nos dicen que toda la estructura fue cambiada incluyendo el sistema operativo El sistema de base de datos admitirá cada vez más usuarios y transacciones para alcanzar 30.000 transacciones por segundo De acuerdo con lo interior, esto puede ser compatible con 100.000 usuarios en línea y con más de 10.000 tiendas A finales de 2018, esta es una buena noticia para dar la bienvenida al nuevo año de nuestro valioso usuario Como vemos aquí, nos dan este link para hacer lo que es el envío de nuestros documentos Para hacer lo que es el KYC o KYC, Know Your Customer Que significa en español, conoce tu cliente o tu consumidor Pero si nos vamos entonces aquí a lo que es el link, que lo tengo aquí marcado El mismo que aparecía en lo que es esta parte aquí Dice que actualmente está en mantenimiento, por lo que esperemos entonces que ya esté habilitada esa opción Para nosotros cargar nuestros documentos Y entonces empezar allá A adelantar lo que es el KYC Y así poder activar lo que es el auto-withdraw Recordemos que solamente aquellos que tengan activado el KYC Son los que tendrán la oportunidad De activar el auto-retiro Para cuando tengan lo que son los mínimos de retiro en cada una de sus cuentas Si bajamos aquí, nos muestran una interfaz O un diseño muy avanzado en relación a lo que es la página Vemos aquí un antes y un después Esperemos que CryptoManifar 3.0 ya se establezca pronto Aquí nos señalan que Anteriormente podían mantenerse en línea unos 3.000 usuarios Van a poder entonces en este caso estar en línea más de 100.000 usuarios al mismo tiempo La transacción, la efectividad de transacción será de unos 30.000 Sí, 30.000 sesiones por segundo Cuando anteriormente eran solamente 7 Y por eso con ya más de un millón de usuarios Había tanta lentitud en el procesamiento de los pagos Nos vamos entonces a esta parte de lo que se trata de su sistema de operatividad Donde trabajaban con el Apache Y MySQL Y actualmente están adoptando una nueva tecnología Que me imagino que es esta Dynamo CDB Que utiliza mayor seguridad Y permite la expansión de lo que es la capacidad de usuarios en la plataforma Si retrocedemos a lo que es CryptoManifar Recordemos que tenemos A los que no han visto los anteriores videos Tenemos para todos los usuarios de esta plataforma La móvil API En la cual van a encontrar Lo que es sus dos llaves Con la cual podrán activar lo que es su aplicación en Android Una vez que CryptoManifar No señales cuál es la oficial Y autorizada por ellos Esto es un pequeño y corto video Para hacerle llegar esta nueva notificación Que vamos a encontrar como les dije aquí en noticias En el roadmap Si vemos No avanza aquí Ni en la aplicación Ni en el KYC Porque todo esto está detenido Esperando que avance Y bueno ya esta noticia es una buena Buen pie para ya empezar a esperar Que la página empiece a Adelantar lo que es todo esto Que nos ha venido prometiendo Y que se ha retrasado en el tiempo Por lo que eso ha hecho que muchas personas Tengan algún tipo de desconfianza Con esta página Que viene pagando sin ningún tipo de problema Desde hace más de 4 años Y en estos últimos meses Si que se le ha visto un poco complicado Por primero Lo que ellos nos comentan De la pérdida de 1500 bitcoins Y luego Por los retrasos en todos los pagos No solamente en bitcoin Sino todas las monedas Que anteriormente Podíamos retirar mucho más rápido Como el UNED O el USDT También el Ether Y que actualmente Están presentando también Demoras de más de 15 He escuchado retiros Con más de un mes y medio Dos meses de retraso Por lo que Como dicen muchas personas No es lo que te pague En dos meses Sino que sea oportuno El pago Y eso dará mayor confianza Y credibilidad A esta empresa O plataforma de minado Eso es todo Espero que les haya gustado este video Si les gustó Por favor denle like Recuerden que el mejor cripto millonario Es aquel que se mantiene informado Y suscrito a nuestro canal Y sigue todo nuestro video Le dan like Y nos espera En un próximo video Hasta luego